Y a mucha honra, María la del barrio sur Les pedí que no fueran a molestar a mi padre, Miguel Fueron solo a verificar su firma, joven Luis Fernando Ni eso Tenemos que tomar las precauciones, su firma Mi firma la verifico con cualquier identificación No se moleste, joven, fue un simple trámite Ya les dije que con mi padre pierden el tiempo Él jamás me pagaría una deuda de juego Antes me dejaría ir a la cárcel ¿Entendido? Está bien, está bien No lo molestaremos más 34 rojos ¡Le dimos! ¡Otra más! Apuesta, su pobre Mira, ven, ¿sabes cuál sería la más regrandota alegría de mi vida? Saber que estaba equivocada Que tú no eres el cantaya que yo creo Quiero platicar con usted Dime, ¿te escucho? ¿Qué onda con lo que yo le dije? ¿De qué me hablas? Ay, no sea, de la onda de darle chamba a su hijo el cantar Al, al, al Luis Fernando Es que todavía usted no me dice si sí o si no Le tengo miedo, María No, pero... Y no me preguntes por qué Ni conmigo mismo me gusta hablar de ello Ay, tío güero Es que, mira, a mí me parece que... Que así, sin chambear, pues... Tiene que buscar en qué gastar el tiempo Y, y pues... Pues, a lo mejor y lo gasta en algo que no deba ¿Qué estás tratando de decirme, María? ¡Despiértate, flojunte! ¡Despiértate, te digo! ¡Órale! Tengo que platicar contigo No te pienses que esta noche te vas a ir de juerga, ¿eh? A gastar la lana que no tienes jugando Pues como todas las noches, ¿eh? ¡Nada de eso, eh! Porque mañana tempranito Empiezas a chambear en la oficina de tu papá ¿De qué me estás hablando? ¿Que yo empiezo a trabajar? Así mismito como lo oyes Tu papá quiere darte un chance Pa' que te vuelvas buena onda Y lo tienes que aprovechar, man, ¿eh? Ya es tarde, María No, hijo, mira, nunca es tarde Si uno quiere volverse bueno En la empresa de mi padre No sería más que el asmerreír de los demás empleados El niño bien, ignorante Que solo va ahí por cobrar el sueldo que le da papá No, prefiero seguir como estoy No seas tan conchudo, Manu Mira, tú no puedes seguir por el camino que vas Eso es asunto mío, María No puedo creer que de veras seas tan canijo Tan sin amor, tan mal hijo, tan... Oye, oye, ya, ya, te estás pasando conmigo ¿Por qué ahora tanta preocupación Si ya ni te dignabas a dirigirme la palabra? Luis Fernando, mira Mira, tu papá está enfermito Las preocupaciones lo ponen peor ¿Y de dónde se le ocurrió a papá Que yo trabaje con él ahora? Esa idea la desechó hace mucho Bueno, es que... ¿Qué? La cosa se me ocurrió a Miguelita Pero a él le pareció a todo dar Y está rete contento con que vayas De verita, Luis Fernando Olvídalo No pienso trabajar y mucho menos con mi padre Ni aunque él te lo pida Ni aunque él me lo pida Lo vas a matar del disgusto Ah, va, no exageres Mira, no lleves sobre tu lomo esta carga, Luis Fernando Tú no insistas porque no me vas a convencer Híjole, Manu, ¿eh? Mira, ven ¿Sabes cuál sería la más regrandota alegría de mi vida? Saber que estaba equivocada Y que tú no eres el gandalla que yo creo Pues síguelo creyendo porque no te equivocaste Mira, ya el tío güero está entradísimo Con verte por allá Si no se le hace Le vas a dar la mentita torre Por favor Mira, ya estuvo suave de rogarte Ahí se lo dejo a tu conciencia, ¿eh? Espera, María Estuve toda la noche pensando en lo que me dijiste del trabajo con papá Bueno, ya ¿Eso es algodón? ¿Sabes qué? Se lo voy a dejar a mi suerte A ver, barájámela más despacio, ¿sí? Esta noche voy a jugar hasta las 5 de la mañana Como siempre pierdo Le voy a apostar a ganar Si al final gano Acepto el trabajo de papá Pero si pierdo Nunca más volveremos a hablar de ese asunto ¿De acuerdo? Ay, ¿de otra? ¿Tres puñal? 18 rojos 5 rojos Algo se trae la marginal y el señor Luis Fernando Porque ella lo despertó Dizque para darle una sorpresa a don Fernando La marginal y mi marido se hablan Últimamente sí, señora ¿Y eso de la sorpresa qué? No sé exactamente, señora Pero según ¿Qué van a dársela en el desayuno? Bueno, yo nada más quería informarla Con permiso ¡Ándale! ¡Ándale, tira esto! ¡Cómetelo! ¡Quítame esto! Ya Yo voy a desayunar con todos Mi niña Cuida cómo te comportas Acuérdate que no tienes mucho dinero Y que aquí después de todo estamos muy bien Ni mucho más puedes conseguir Buenos días a todos Buenos días Buenos días Qué sorpresa Vaya Hace mucho tiempo que no veía a toda la familia reunida en el desayuno Así debería ser siempre No se preocupe, tío güero Que si usted me da permiso Yo me encargo de acarrearlos a todos No, no, María, no Lo bueno es que vengan por su propio gusto Bueno, eso sí es la mera verdurita Bueno, ya que estamos todos juntitos Desembúchalo, Fernando Dilo tú, que eres la de la idea No, manito Es más chido que lo digas Es que al tío güero le va a emocionar más Ándale No le hagas de tos Bueno, papá El asunto es que Que cuando tú quieras Empiezo a trabajar en la compañía ¿Cómo le quedó el ojo, tío güero? ¿No que no? No sé qué decirte, hijo Solamente Gracias Gracias por dar el primer paso Dáselas a María Fue la que lo organizó todo Yo también te felicito, hermano Felicidades Y suerte, Luis Fernando Papá ¿Has pensado que casi no tengo Posibilidades de éxito en tus negocios? ¿Cómo? Ahí no sirvo para mucho Ay, mira, no sufras Ni te congojes, manito Si cuando yo entré A charmear con tu papá Pues estaba bien bruta Y ahora, la neta Pues ya aprendí un chorro de cosas ¿No te compares con Luis Fernando? No, pues claro que no Si él entra ahí bien picudo Así con una oficinota Y toda la cosa Yo entré sirviéndole cafecito A mi tío güero Limpiándole su escritorio Imagínate ¿Cuándo quieres que empiece, papá? ¿Te parece bien el lunes? Perfecto El lunes me presento contigo En la compañía Gracias otra vez, hijo La verdad No creí que aceptaras Ojalá no te arrepientas, papá No quiero arrepentirme, hijo No me voy a arrepentir Los empleados de la compañía De su papá Nos congratulamos de tenerlo Por compañero de trabajo Y le damos la más cordial bienvenida Contéstale No seas gancho Estimados amigos Sé que son fieles colaboradores de mi padre Y agradezco sus esfuerzos En favor de la empresa Yo voy a tratar de aprender Y de hacerme digno De la simpatía que hoy me demuestran Vean en mí a un compañero más Y, bueno, como nada sé Enséñenme ustedes lo mucho que saben Muchas gracias Aquí vengo a ponerme a tus órdenes, manito Tu papá me dijo que voy a ser tu secre Oye, no, no Pero no comas lumbre Yo ya sé que tengo los de secretaria Lo que tú de santo Va a ser por pocos días, eh Ni un día siquiera Y bájale Que tampoco soy tan peor Lo digo porque ya sé Que no voy a aguantar esto Ahora mismo me voy de aquí Y no vuelvo nunca más